Hola a todos, hola a todas, bienvenidas y bienvenidos a la parte 9 de curiosidades de Resident Evil 4. Bien, hoy vamos a hablar de los aldeanos. Los aldeanos, bueno, son, en teoría, creo que sí, los enemigos más débiles de todo el juego y son los que aparecen al principio. Aunque hay una zona en el castillo, en la mina, donde son bastante fuertes. Ahí sí que se equipara un poco a la... Hombre, claro, si has avanzado en la historia, lo normal es que los enemigos sean difíciles. Y bueno, estos enemigos son los que se le han inoculado las plagas y son controlados por Osmun Salazar. Bueno, se caracterizan por esas frases que sueltan, que son bastante divertidas, a mi parecer. Te voy a matar, ahí está, te voy a hacer picadillo, te cogí... Ahí, detrás de ti, imbécil, que es una de las más conocidas. Y la verdad es que son bastante carismáticos en ese sentido y mucha gente los recuerda con cariño. Bueno, en el campo de tiro, las mujeres dan más puntos que los hombres. De hecho, si le disparas a una mujer en la cabeza, creo que dan 200 puntos y al hombre son 100. Esto se debe probablemente a que se parecen un poco a Ashley y se puede confundir con ella, las mujeres. Por lo tanto, dicen, vamos a meter un incentivo por acertar con las mujeres. No es por machismo ni nada de eso, ¿vale? En el modo extra de mercenarios, el Doctor Salvador es el jefe en el escenario del muelle, ¿no? Pero este es más poderoso que el Doctor Salvador normal. A este se le llama Mega Doctor Salvador o Super Salvador. Su motosierra es de doble hoja y al mínimo contacto te cortará la cabeza. Nada más acercarte a él. Antes de ingresar al pueblo, en una de las cabañas hay una aldeana, Doña María, se le llama a este tipo de aldeana, clavada con una hoja, un tridente, por así decirlo, o algo parecido, a una pared de la cabaña. Esto causa bastante impresión nada más comenzar el juego y es un detalle bastante chulo. En las minas no aparecerá Doña María y Doña Isabel, evidenciando la coincidencia de no incluirlas en trabajos duros. Como sabéis, las mujeres anteriormente se la excluían totalmente de los trabajos que necesitaban esfuerzo físico. Doctor Salvador tiene un gran parecido a Don Diego y a Don Esteban. De hecho, se dice que más o menos son iguales. Simplemente, pues, tiene una bolsa en la cabeza. Las hermanas Vela están basadas en el modelo de Doña María y Doña Isabel, pero sufren algunos cambios en su vestimenta. Vamos, que son como enemigos reciclados. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Hablando sobre los aldeanos un poco en general. Y lo de siempre, si os ha gustado, pues, le dais manita arriba. Y si queréis ver más de este tipo de vídeos, pues, os podéis suscribir. Así os avisa cuando subo vídeo. Bueno, un saludo. Hasta la próxima. Ah, y recordad, por si alguien se lo olvida, son una especie de dos o tres vídeos a la semana. Más o menos. Un saludo.